Hoy es mi primer video como Youtuber Ya subí uno pero no estaba yo Un video de terror Terror, no tienen que ver No tienen que ver Bueno El que los saludo a... Mi nombre es Santiago Y mi apellido Gracie Tengo otro canal con dos amigos Búsquenlo ahí Sandy Luchitovi Suscribanse y denle me gusta Y ahora Vean este video Mi presentación de Santiago Gracie Y bueno Denle me gusta y suscríbanse